Mi Moreno, ya son cinco años de fuerza, fe y devoción, dejando en cada paso la historia de nuestro caporal. Mis años de alma, un sentimiento, una familia, una pasión. Mis años de alma, pura tradición. Mis años de alma, pura tradición. Música Música Hoy vengo a entregarte madre mía el corazón, vengo a suplicar por tu bendición. Música 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 Música